La activación física y el ejercicio son factores totalmente importantes en nuestra vida, nos ayudan a mantenernos sanos y fuertes, además permiten una mayor y mejor circulación de la sangre, manteniendo nuestro corazón en un mejor estado, logrando que todos los nutrientes lleguen sin inconvenientes a cada célula del cuerpo y los productos de desecho puedan ser alimentados de manera eficiente. Hoy hablaremos de los beneficios más relevantes al activarnos físicamente al menos 30 minutos diarios. 1. A nivel circulatorio. En cuanto al corazón, la sangre circula mejor y de esa manera puede llegar a todos los rincones del cuerpo, llevando nutrientes importantes como el oxígeno, primordial para el metabolismo celular. Asimismo, el ejercicio ayuda a prevenir las afecciones cardíacas siempre y cuando sea constante. 2. A nivel psicológico. El ejercicio actúa como un antidepresivo y mejora nuestro estado de ánimo. Y por qué no mencionar que también ayuda a mejorar el amor hacia nosotros mismos. La autoestima y nuestro cuerpo pronto irá mostrando una imagen más agradable tanto para nosotros como para los demás y así repercutirá en nuestra seguridad para afrontar la vida en general. 3. Hipertensión arterial y diabetes. Personas que padecen hipertensión, siempre y cuando su médico haya aprobado la realización de actividad física, se verán realmente beneficiados con ella. La presión arterial, tiene a regularse con el ejercicio e incluso acompañado de una alimentación saludable, puede ser aún más productiva. Ciertos pacientes incluso abandonan la medicación bajo criterio profesional al lograr llevar una vida activa y eliminando malos hábitos alimenticios. En cuanto a la diabetes, la actividad física regula los niveles de glucosa, lo que también da igual que en la hipertensión. Si llevamos a cabo una rutina saludable que incluya ejercicios más alimentación balanceada, notaremos cambios muy positivos en nuestro organismo. En personas adultas, el ejercicio ayuda a retrasar la degeneración, o sea, previene la osteoporosis. 6. Ayuda en la prevención del cáncer, en especial el cáncer de colon, de mama y de próstata. Al aumentar la circulación de la sangre en el cerebro, sus capacidades se verán potenciadas. Estarás más concentrado, con mayor creatividad y en mayor estado de alerta. Pero recuerda, la actividad física podría compararse con la medicación. Es útil y provee beneficios mientras la realicemos. No sirve de nada que por un tiempo seamos constantes para luego dejarla de lado. Los beneficios antes mencionados se mantendrán mientras la sigas realizando. Sin embargo, todo lo bueno se detendrá en cuanto vuelvas a una vida sedentaria. Expertos recomiendan una actividad física de 30 minutos al menos 3 veces por semana. Entonces, si ya sabes todos los efectos positivos que provoca en tu salud, decide empezar. Recuerda que al inicio debes ir con calma e incluso puede que no llegues en la primera vez a los 30 minutos. Respeta las señales de tu cuerpo y si te sientes muy fatigado, será mejor ir poco a poco. Nunca olvides la importancia de una buena hidratación, pues es necesario reponer los líquidos que perdemos a través del sudor. El calentamiento es también primordial para que tu rutina no se vea alterada por ningún tipo de lesión. Un músculo frío tiene mayor probabilidad de lesionarse que uno que ha hecho un calentamiento correcto. Para las personas con hipertensión, es sumamente importante controlarse la presión arterial antes y después del ejercicio, para evitar así cualquier inconveniente. Ten en cuenta que mientras realizamos ejercicio, la presión arterial tiende a subir, pero luego se normaliza. Si previamente a iniciar tu rutina tu presión se encuentra elevada, será mejor esperar a que se normalice y ante cualquier duda solicita un consejo profesional. Gracias al ejercicio, todo tu organismo se verá beneficiado. Te sentirás mejor, con más energía, tu cuerpo se volverá más esbelto y armónico. Toma en cuenta las recomendaciones e inicia tu rutina. Verás cómo los efectos positivos no tardan en aparecer. Comento para ustedes, Lorena Sotel. Comento para ustedes, Lorena Sotel. Educación ambiental y ecológica. Según una investigación del Tecnológico de Monterrey, los niños y los jóvenes que han recibido educación ambiental durante su formación escolar desarrollan una mayor preocupación por el tema y ámbitos de consumo más responsables. De acuerdo con la investigación, la escuela puede ser un espacio ideal para concientizar y educar a las personas, desde pequeñas, sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Los especialistas que según un estudio que realizó a jóvenes que han recibido instrucción ambiental, las personas que como parte de una educación ambiental son instruidas en las llamadas 3Rs, recicla, reduce y reutiliza. Cambian no solo su forma de pensar y actuar, sino también sus ámbitos de consumo. En la investigación se documentó que la educación ecológica es el primer paso para cambiar, ya que a diferencia de los adultos que no tienen educación formal en el tema, en los niños y los jóvenes sí se aprecia una preocupación en los temas ambientales, que ha ocasionado una consecuencia, una mayor reflexión ante su adquirir distintos productos de consumo. La preocupación ambiental en jóvenes mexicanos ha llevado a que la educación superior incluya nuevas carreras profesionales dedicadas a resolver estas temáticas. Por ejemplo, recientemente en el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, anunció que la creación de la licenciatura en ecología, la cual será impartida en la Escuela Nacional de Estudios Superiores ENES, Unidad Morelia, al respecto, el responsable del Instituto de Ecología de la UNAM explicó que en México solo hay un edificio ambiental por cada 100.000 habitantes, por lo cual existe un vacío gigantesco en esta área. Aseveró que la ecología es una ciencia que ha recibido mucho en los últimos años y en las carreras anteriores donde señalaba solo alcanzaba para dos o tres materias. Sin embargo, la ecología abarca tantos ámbitos que está involucrada en diversos aspectos, desde la parte natural hasta la parte más social y económica, que ameritaba una carrera. Si bien la educación ha iniciado un cambio de manera de pensar de las nuevas generaciones, aún es necesario que el entorno social también suba modificaciones para que así influencie su influencia sea mayor. Gracias para ustedes, Claudia Barrera. Si bien la educación ha iniciado un cambio de la manera de pensar de las nuevas generaciones, aún es necesario que el entorno social también sufra modificaciones para que así la influencia sea mayor. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Kendra Mata Pérez, especialista en odontopediatría del Centro de Especialidades Odontológicas del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. El día de hoy les voy a hablar de un tema poco conocido, pero que afecta de manera importante la dentición de los niños. El tema del día de hoy es alteraciones y anomalías dentales. Las anomalías y alteraciones dentales son malformaciones congénitas de los tejidos que forman al diente, que se producen durante el periodo de la odontogénesis, es decir, durante el proceso de formación de los dientes, y se pueden presentar como alteraciones de estructura, forma, número y tamaño de los dientes. El diagnóstico temprano puede contribuir a un mejor manejo y pronóstico del paciente. Pero, como papás, ¿cómo podemos saber si nuestro hijo padece alguna anomalía o alteración dental? Principalmente si observamos que los dientes de nuestro hijo se ven más grandes o más pequeños de lo normal, o si son de un color distinto, por ejemplo, si se ven más amarillos, color café, o más blancos, como copos de nieve. Si nuestro hijo presenta dientes de más o dientes de menos en su boca, o si observamos que su forma es distinta, podría tratarse de alguna anomalía o alteración dental, por lo que es importante acudir a revisión con un especialista en odontopediatría. Para un diagnóstico oportuno, invitamos al Magisterio en General a que nos visiten en Pablo Cidar, número 513, entre Francisco Villa y Emiliano Zapata, Colonia Universidad, o agenda tu cita al 212-9836 y 219-9638, con un horario amplio de atención, de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas, sábados de 9 a 14 horas. Te esperamos maestro, recuerda que nosotros nos encargamos de cuidar la sonrisa de los maestros de 10. Recuerda también que seguimos todo el mes de marzo con la promoción por el Día de la Mujer, con un 15% de descuento en resinas y un kit de limpieza dental gratis. Espera las promociones que tendremos en el mes de abril para los niños. La caries dental, entre muchas otras, es una de las enfermedades más comunes en el ser humano, en las que se destruyen las estructuras de los dientes y puede afectar a cualquier persona y a cualquier edad. Una buena higiene bucal y el uso de flor se consideran ahora los principales factores responsables de la prevención de la caries y el fomento de una buena salud bucal. Los siguientes consejos son también importantes para mantener los dientes sin caries. Iniciar pronto el cuidado de los dientes. Cepillar los dientes de los niños con una pasta de dientes con flor en cuanto aparezca. No permitir que los niños se duerman mientras beben de un biberón con leche. Leche de fórmula, zumo o bebidas azucaradas. Estos líquidos dulces se mantienen alrededor de los dientes del bebé durante largos periodos de tiempo y puede producir la caries de biberón. Cepillarse los dientes dos veces al día con pasta de dientes florada y si fuera posible limpiar entre los dientes con hilo dental o mondadientes una vez al día. No comer después de limpiarse los dientes al acostarse, pues el flujo de la saliva disminuye mientras dormimos. Visitar al dentista cada seis meses para hacer una revisión y pedir su consejo antes de usar productos estéticos. Blanqueadores de dientes, que pueden deteriorar los dientes. No comer ni beber continuamente. Dejar pasar tiempo entre comidas para que la saliva neutralice los álcidos y repare los dientes. Si se está en alto riesgo de desgaste dental y erosión, se deberán tomar precauciones especiales, como disminuir la frecuencia y el contacto con comidas y bebidas acídicas. Evitar cepillarse los dientes inmediatamente después de consumir alimentos acídicos. Bebidas cítricas y zumos. Esto da tiempo para que se produzca la remineralización. Los elixires bucales florados y los chicles sin azúcar pueden ser útiles después de tomar comidas y bebidas acídicas, ya que fomentan la remineralización. Hay que tomar en cuenta que la caries es la causa más común de pérdida de los dientes. El ácido que provocan las bacterias de la boca, los residuos de comida y la saliva se combinan en la cavidad bucal para formar una sustancia pegajosa llamada placa, que se adhiere a los dientes. La placa comienza a acumularse en los dientes 20 minutos después de comer. Si esta placa no se elimina, se convierte en sarro y propicia la presencia de caries. La caries dental daña el esmalte y puede llegar al interior del diente. Las caries generalmente no duele, a menos que afecte los nervios o cause la fractura de la pieza. Los principales síntomas de las caries son Cambio de color en el esmalte del diente. Pérdida de sustancia y perforación del esmalte, lo que da un tono gris. Se provocan agujeros visibles en los dientes cuando el esmalte se rompe. Dolor de muela o sensación dolorosa en los dientes, sobre todo después de consumir bebidas o alimentos dulces, fríos o calientes. Es necesario como maestro o padre de familia, en caso de detectar alguna situación de aparición de caries o dolor en los dientes, es canalizar o llevar a los pequeños para la revisión de un especialista y ser atendidos de manera adecuada. Informo para ustedes, Monserrat Gómez. Compañero maestro, en cada periodo vacacional es importante que tome usted algunas consideraciones de prevención de seguridad para que, bueno, este periodo que se acerca o cualquier otro periodo vacacional, usted pueda gozar con su familia de un bienestar pleno. Por ejemplo, sabemos que hay que revisar el vehículo. Por ejemplo, es importante que tome estas medidas de seguridad, puesto que si sale debe prever que va en un lugar bastante seguro y que no va a tener ningún problema. Eso le ayudará a llegar a un destino mejor, es decir, a esa felicidad que en este periodo vacacional tendrá con su familia. De la misma manera, es importante que cualquier acto de violencia que pudiera generarse con gente ajena, con gente que no ha tenido contacto, pues lo evitemos por cualquier modo. A veces el sentir que podemos atender una situación de violencia nos pudiera generar problemas e incluso interrumpir ese periodo de descanso, ese periodo de vacaciones y estar inmiscuido, pues una buena parte de ese tiempo en el Ministerio Público. Lo más importante es evitar esos actos de violencia y si de alguna manera se dieran, pues hacer lo propio y acudir de preferencia al Ministerio Público e iniciar una carpeta de investigación. Pero mejor iniciarla y no que no las inicien a nosotros. De la misma manera, si ya ocurrió algún accidente dentro de su viaje, pues es importante que lleve los teléfonos de las instancias de seguridad pública. También, si tiene usted seguro, lleve ese teléfono a la mano y también, obvio, el del jurídico del Sindicato de Maestros, para que podamos también atenderle u orientarle en caso de accidente. De la misma manera, le sugerimos que su vivienda la resguarde, trate de avisar a sus vecinos de confianza de que va a salir y de que ellos por ahí a lo mejor estén al pendiente de alguna situación rara que pudieran ver cerca de esa vivienda. De alguna manera, si nosotros tomamos en cuenta estas medidas, pues creo que llevaremos a cabo un periodo vacacional con seguridad y al mismo tiempo estaremos resguardando nuestra vivienda. Compañero maestro, en la medida que usted considere y tome sus precauciones, de verdad que gozará un periodo vacacional, ya sea en alguna instancia fuera de su domicilio o hasta en el mismo domicilio. Y recuerde también que si va a manejar, pues no hay que beber bebidas alcohólicas. Si usted requiriera del apoyo jurídico, bueno, pues estamos al pendiente en los teléfonos que aparecen en la agenda que usted ya tiene y que es la agenda que le proporciona el Sindicato de Maestros. Si tuviese alguna duda, de todos modos estamos al pendiente aquí en la dirección jurídica. Comentó para ustedes el profesor y licenciado Aurelio Pérez Mendoza, director jurídico de esta organización gremial. Gracias. En la información sindical, tenemos las siguientes actividades que se han realizado en el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Inició el tercer torneo infantil deportivo y cultural del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Con gran participación familiar del Magisterio Estatal fue oficialmente inaugurado el tercer torneo de básquetbol, fútbol, atletismo, ajedrez, baile regional y canto para hijos de maestros, organizado por la estructura Impulso Juvenil del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Esta actividad se desarrollará en varias etapas y concluirá en el mes de junio. Los ganadores tendrán como premio un viaje con todo pagado a las instalaciones de la Casa de Descanso del SEMSEN en Coyuzca de Benítez, allá en el Estado de Guerrero. En hora buena a todos los campeones y hay que seguir participando para ganar el primer lugar. Felicidades. Los maestros figuras de cambio social de nuestro Estado y de nuestra nación. Como un justo reconocimiento a quienes han llegado a la meta de cumplir 30 años de servicio o más, el Comité Ejecutivo Estatal 2015-2018 del SEMSEN, en la sede del Auditorio Forjadores del Sindicalismo Magisterial, ubicado en esta ciudad de Toluca, realizó la vigésima primera entrega del Fondo de Retiro y Fallecimiento a 239 compañeros maestros. En su intervención, el líder del Magisterio Mexiquense felicitó a los docentes a quienes dijo, este evento representa un acontecimiento sumamente notable y emotivo para la organización en su conjunto. Ustedes escriben de forma simultánea de excelentes trayectorias y asimismo escriben el prólogo de nuevos horizontes de desarrollo personal en la plenitud de su vida culta. Además, afirmó que han conquistado la cúspide del Magisterio, han recorrido caminos y han cimentado a través de sus diversas funciones y responsabilidades. Ahora son los dueños de la experiencia docente. Por ende, les felicitó, les aplaudió y reconoció a nombre del sindicato y, por supuesto, a título personal todos esos valiosos años dedicados a trabajar inmensamente por la educación al servicio del Estado de México. Su experiencia nos dice que aquí está el mejor magisterio de todo el país y eso se lo debemos a cada uno de ustedes. Este evento se realizó con total responsabilidad y transparencia. Nuestra labor es un espiral ascendente que busca las mejores condiciones laborales y profesionales de los maestros como figuras de cambio social de nuestro Estado y de nuestra Nación. Son 65 años de historia, 51 años del conocimiento jurídico y, asimismo, 41 años de eventos culturales y deportivos. Son cifras que avalan y respaldan nuestra trascendencia a lo largo del tiempo porque a la par han sido periodos de innumerables acciones que siempre en todos y cada una de ellas han inspirado a lo mejor de los maestros y sus familias. Estructura de Mujeres La Estructura de Mujeres del Magisterio Estatal realizó el taller de elaboración de jabones aromáticos en la región sindical número uno, actividad desarrollada en el Instituto de Formación y Capacitación Docente. Esta oportunidad permitió mostrar las habilidades y destrezas de las maestras, quienes además manifestaron agrado por esas labores que les facilitan crecimiento, interés y recreación, teniendo como objetivo reconocer técnicas que puedan generar ingresos económicos para apoyo y bienestar de la familia. Recordemos que en marzo, marzo mes de la mujer, la Estructura de Mujeres del Magisterio Estatal ofrece en las 13 regiones sindicales diferentes actividades que permiten darle crecimiento y desarrollo a las mujeres afiliadas al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Enhorabuena a todas nuestras compañeras maestras y felicitaciones a la Estructura de Mujeres del Magisterio Estatal. Estructura de Capacitación y Actualización El Sindicato de Maestros, a través de la Estructura de Capacitación y Actualización, desarrolla un programa de capacitación dirigido a estudiantes del octavo semestre en las licenciaturas en educación preescolar, primaria, secundaria y educación especial en distintas escuelas normales del Estado de México de las 13 regiones sindicales. Escuela normal número 3 de Educadoras, Amecameca, Chalco, Cuautitlán, Iscalis, Zumpango, Los Reyes, Acapquilpan, Atizapán de Zaragoza, Ixtlahuaca, Tenancingo, Zutepec, Ixtlapan de la Salco, Atepegarina, Santiago Tianistenco, Escuela normal número 1 y 2 de Nezahualcóyotl, Tejupilco, Santanas y Catecoyan, Teotihuacan, Valle de Bravo, próximamente en la Escuela normal de Jilotepec, Escuela normal superior del Estado de México, Ecatepec, Coacalco, Tlán, Epantla, Capulac, Escuela normal número 1 de Toluca, Educación Física y Atlacomulco. Curso certificado por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Eventos culturales y deportivos del Magisterio Estatal Con una ceremonia inaugural dieron inicio los 41 eventos culturales y deportivos del Magisterio Estatal denominados 51 aniversario del reconocimiento jurídico del CEMSEM. El Comité Ejecutivo Estatal 2015-2018 realizó esta importante jornada del deporte y la cultura aquí en la Ciudad de Toluca, México, donde se reunieron más de 4 mil deportistas y artistas que por su disciplina y trabajo constante, desde luego, han llegado a la etapa estatal. En esta fecha se realizan los eventos deportivos que tienen como sede diferentes canchas y en atletismo, diferentes espacios en las instituciones educativas, centros deportivos de diferentes escuelas y canchas municipales donde los maestros estatales muestran sus habilidades y destrezas de una competencia que se convierte en una convivencia de unidad magisterial. La convocatoria marca los días 22 y 23 de marzo como la etapa final de estas justas que forman ya una tradición entre los docentes afiliados al sindicato. El líder magisterial se exhortó a ser auténticos y exitosos campeones. Enhorabuena a todos los que han logrado llegar a coronarse en el pedestal de Laurel. Felicidades, campeones. Establecimiento de mesas de negociación de asuntos económicos. El Comité Ejecutivo Estatal 2015-2018 del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México rescatando los mejores argumentos y haciendo exposiciones reales que presentó la base magisterial sobre las necesidades del tema económico, atendiendo los mandatos del 42º Consejo Estatal Ordinario donde se reunieron más de 4 mil delegados sindicales, instaló la mesa de negociación de los asuntos económicos en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México en busca de generar mejoras para el magisterio mexiquense. Amigas, amigos, están ustedes enterados de las actividades más relevantes que se realizan aquí en el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. No se vayan, hay más información para ustedes. Regresamos pronto. Regresamos pronto. ¡Gracias!